Por el 49 aniversario de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, nos sentimos especialmente movilizados, ya que se encuentran presentes docentes, no docentes y egresados que han protagonizado su historia, garantizando un crecimiento sostenido desde su creación, comprometidos con el desarrollo educativo, científico, artístico y cultural de nuestra comunidad. Queridos docentes y no docentes jubilados, hoy es un día muy especial, de emotivo y feliz reencuentro con personas que significan mucho para la Facultad, Facultad que ha sido para ustedes una razón de vida, una obra de esfuerzos y desvelos con los que la decidieron honrar cada día. Los que hemos tenido la suerte de conocerlos y compartir estos años, sabemos bien con cuánta determinación se han comprometido en la transmisión de su saber, así como en el desarrollo de las múltiples acciones que involucra la vida en la universidad. Queridos docentes y no docentes que han cumplido 25 años de labor, ¿qué decir del trabajo que a lo largo de estos años han consagrado, comprobado mero, su tiempo y dedicación, teniendo como principal objetivo el desarrollo integral de quienes apuestan a formarse en nuestra Facultad, con una concepción humanista que los lleve a aplicar lo aprendido en un mundo que está requiriendo una mayor cuota de entrega y solidaridad? Gracias a quienes aún están en servicio y a los que ya no. Gracias por ser portadores de esa llama especial que convierte el trabajo en un acto de pasión, brindando a las nuevas generaciones la antorcha del buen hacer profesional. A los egresados que hoy distinguimos por su destacado desempeño, cada uno de ustedes ha dado testimonio de que una educación exitosa no solo depende del plan de estudio o las cualidades del educador, sino sobre todo de la disposición para aprender, disciplina y búsqueda de superación. La sociedad los necesita comprometidos, críticas y activamente con este momento histórico, conscientes de su responsabilidad ciudadana y social, que sin perder la mirada global puedan contribuir a la mejora de la realidad local y regional. Citando al doctor René Favaloro, solamente llegarás a gozar de lo realizado cuando tu alma sienta, en los silencios necesarios para la reflexión, que el único premio verdadero es el que proviene del placer limpio y sereno del deber cumplido. En este tiempo complejo e incierto de reclamos, podemos preguntarnos cada uno desde su lugar, cómo hacer la diferencia. Desde nuestra facultad, esforzándonos para convertir la queja en propuesta, la grieta el puente, donde todos se sientan invitados a participar, única forma de proyectar un país con mayor justicia y prosperidad. Ojalá que al hacer un balance de nuestro quehacer, podamos afirmar que lo que comenzó aquí habrá cambiado el mundo para mejor. Si la felicidad es ponernos conocimientos y capacidades al servicio de los demás, sientanse felices por el legado, por el fecundo trabajo a lo largo de estos años de fructífera labor. Vaya para ustedes nuestro más sincero cariño y reconocimiento, porque se han ganado con creces un sitio especial en los anales de la facultad. Ya que esta sigue siendo la casa de ustedes, nos seguiremos viendo a todos uno hasta luego, hasta cada esperado encuentro. Por siempre, gracias, gracias de corazón.